Por su parte, el aspirante a la candidatura al gobierno del Estado, Alejandro Armenta Mier, realizó una rueda de prensa para mostrar que cuenta con el apoyo de la base de Morena. Asistieron el excandidato Abraham Quirós y el secretario general del partido, Edgar Garmendia. Reiteró que es el candidato más competitivo para ganar la encuesta y pidió un debate a la dirigencia estatal de Morena. Yo estaría verdaderamente preocupado si tuviera 80% de conocimiento como ellos y todos los negativos, ya que vas a crecer en una campaña, ya todo el mundo te conoce y te conoce mal. A nosotros nos conoce el 50% y nos conocen bien.